Hay algo que no le he contado a nadie que pasó la noche del accidente. Alguien me dijo que no era buena idea ir a la cena. ¿Quién? Una voz que todavía tengo en mi cabeza. ¿Tu voz? Nos lo has dejado, Alex. No puede ser. Lo sé. Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre. Decía que lo que veía iba a ocurrir. A ver, cuéntame, por favor, que sé exactamente lo que viste la otra noche en casa. No fueron pesadillas. Estaba despierto. Bueno, esas confusiones también son posibles por el estrés postraumático. No me confundo, doctora. No me confundo. Somos especiales. ¿Por qué? Por el instinto. Tuve otra visión. Y he visto cosas que no tienen explicación. Las pesadillas suelen ser un efecto secundario severo. Esta noche va a haber tormenta. Van a llover peces. Si no os vais ahora, a ti te van a ejecutar. Y tú llegarás a mi casa moribunda y morirás. Alex, espera. No salgas de casa, Alex. No salgas de casa, Alex. Esto ya lo he vivido antes. ¿Y si... Nada de esto es real? Quiere decir que soy un puto charado que cree que ve el futuro Menuda pesadilla para un pianista